Y que vívame así Voy a entonar un corrido para todos los amigos afiliados a la CIN Que se oigan esas guitarras, que suenen esas trompetas Y que suenen el bajo sexto despertando la ciudad Que trinen esos violines al compás de la viñuela Para que todos se enteren del nacimiento de así Que canten nuestros cantores con notas de ruiseñores Que canten a grito abierto Este homenaje a la CIN Celebremos con gusto amigos Este nacimiento de así Quien nació como todo un rector Para exigir los derechos de autor Vive, vive feliz en Honduras Viva la propiedad intelectual Que vivan los derechos de autores Que viva nuestra gran sociedad 18 de agosto Que trinen esos violines al compás de la viñuela Para que todos se enteren del nacimiento de así Que canten nuestros cantores con notas de ruiseñores Que canten a grito abierto Que canten a grito abierto Que viva la propiedad intelectual Que vivan los derechos de autores Que viva nuestra gran sociedad A la ciudad de Hualdad Que canten los derechos de autores Gracias por ver el video.